Música He hecho polvo ahora el tren, ¿sabes? Espero que al menos no me persigan ya Nada más que añadir Walter Está flipando mucho, muy fuerte ¿Hay algo? No veo nada Ya vuelve a ser una pesadilla, ¿no? Punto de guardado No importa lo que pienses, puedes marcharte, no te necesitamos Ella no te necesita ¿De dónde provienen estos recuerdos crueles? Qué mal rollo, tío Ahora está como en ingravidez ya, ¿no? El tren Otra vez la jaula, tío Tengo que proteger a Dory de ella Y algo me dice que en realidad El que quería explotar a la niña éramos nosotros, no la madre Pero bueno Odio las zonas de persecuciones Me gusta No me gusta tener que... Cuando te persiguen cosas Estos juegos me gusta que me den sustos y tal Pero no que... Que te revienten, ¿sabes? Vale, esto ya... Parece que aquí nada Pero aquí es de donde veníamos Está todo hecho una mierda Tiene un punto aquí No No sé Bueno, seguimos ¿Cómo? ¿Qué? Ida de olla Estos juegos también Siempre suelen tener estas idas de olla Bueno Bueno La sala de máquinas Dijo que aquí tenemos que hacer cosas, ¿o qué? Está más que muerta Pues no Hostia Parece haber funcionado Parece haber funcionado Vale ¿Y cuál falta? Ahí ¿Cuál falta? Es que no sé cuáles faltan Es que hay 10.000 cosas aquí Ya El juego empieza a tener un poco de Consiglias complicadas Ah Pero sí que No, no Sí que lo he hecho bien, creo Anda ¿Qué ha pasado? Ah Un incendio o algo Ostras Un incendio o algo, ¿no? Hostia O sea que lo habíamos hecho bien Lo de parar las cosas ¿Qué? No sé dónde estamos ahora No sé dónde estamos ahora A ver Es como una tienda, ¿no? Buah No veo nada No me aclaro, ¿eh? Open What? No sé dónde estamos ¿Por aquí? ¿Puedo pillarlo? ¿Puedo pillarlo? No entiendo nada No entiendo nada Fumada, fumada Buena, ¿eh? A estos juegos Y es que ya tienen estas cositas Que a veces te Dices Hostia ¿Qué se han tomado, no? ¿No? A ver dónde despertamos Lluvia Oh ¿Es el circo? ¿Hemos vuelto? ¿Qué ha sido del tren? Vamos a despertar ¿Y ahora dónde estoy, no? Ah, esto era la Justo antes del circo, ¿no? Itinerante ese Marta tiene ensayo esta noche Vale Tengo un mal presentimiento Míralo A ver qué nos cuenta ahora Esta noche Esta noche las estrellas se alinean Es el mejor momento Para cumplir tus objetivos Ya está Alguien está pensando en ti ahora mismo ¿Puedo hacer mil preguntas o qué? No No abandonar Voy preguntándole A ver si me da más pista Vale Ya está Bueno Vale Pues aquí estaba el circo ¿No? Me asusto Me he dado, tío Con lo de Lo de la caldera Pensaba que no lo había logrado Hostia Nana, pues sí que era la madre La que no quería que Que dejara de trabajar Creo que hoy es la única oportunidad Si no hago algo Dori No voy a ver otra manera ¿Por qué no voy a ver otra manera? No entiendo nada, tío Bueno, hemos vuelto al circo ¿Dónde hemos de ir? A ver Otra vez adentro Big Show entra Uh, mira, es aquí Si te lo dice, claro, ¿eh? Marta y Dori, tío Puedo llevarme el dinero, al menos A ver qué ha pasado aquí Oh, oh Pues hay que entrar por aquí Nelson Bros Circus Los hermanos Nelson Ah, por eso dice que se fue Con nuestro tío, ¿no? La niña Porque era de mí Y de como del hermano Del protagonista O algo El circo El circo Espero que no salga otra vez El monstruo ese De la mujer Oh, oh Un incendio parece Buah, ya empieza Y empieza Si era con la I, es verdad Ya me van poniendo en situación seguro La estufa Otro taller, ¿eh? Hostia, estamos en una nueva zona Con nuevos coleccionables En cada Es como cada Como diferentes capítulos Claro, pone ahí capítulo 3 No sé cuántos capítulos debe haber Pero Este no tiene tantos Muy bien, hombre Genial Vale, hemos salido Otra vez Tonight, Dorian Martha El cañón Pinta mal, ¿eh? Pinta muy mal esto Ya te lo digo yo Martha debe de seguir por aquí No me mola nada, tío No me mola nada Tengo que apurar Vale Tendremos que subir aquí Digo yo Aquí está el aparejo ¿Y qué tengo que hacer? Debería de poder cortarlas A ver ¿Cómo va? ¿Qué? Esta es la red de seguridad ¿Hemos lo hemos hecho bien ¿O la hemos liado? Ahí va Que la cortamos Para Para que no se la llevara Nos las cargamos Hostia Corta la cuerda Supongo que Teníamos que hacerlo, ¿no? Entiendo que se tenía que hacer esto Ahora recuerdo lo que hice Yo asesiné a Dory ¿Va en serio, tío? ¿Pero por qué? No tiene ningún sentido Me cago en Está el tío rayadísimo ¿Cómo puedo pensar que esto te beneficiaría de alguna forma? Sí, sí Sí, claro Te joder Después de cargártelas Ahora quieres salir Venga Es una linterna Buf Pues sí Parece que puedo meter algo aquí ¿En serio, tío? Hay algo, ¿no? Guau Esto se ve de coña ¿Por qué hay campanas por todas partes? Si las llamo Me seguirán Claro No sé qué tengo que hacer Pero bueno Con mi orientación de mierda Espero que esto no sea Ahí hay algo O sea, mirad Aquí sí que hay algo Mira, mira Mira lá Ostia Guau Lo va a matar Lo va a matar, ¿no? Guau Es aquí la tienda Siento que me llama Tengo que entrar ¿Por dónde? Es como que no me ve La pava, ¿no? Pero si toco las campanas Me oye Joder Por aquí, ¿no? No sé qué estoy haciendo Ahora mismo ya La tragedia golpea al circo de los hermanos Nelson Madre e hija mueren tras un accidente en la cuerda floja El circo de los hermanos Nelson Una institución aclamada por la comunidad durante más de 50 años Se enfrenta a un futuro incierto después del trágico accidente ocurrido ante un ensayo en la cuerda floja Cual resultó en la muerte de una madre y su hija de 10 años Las víctimas, Marta y Dori, fueron halladas muertas Aunque la causa del accidente todavía se está investigando El circo de los hermanos Nelson ya se enfrentaba a problemas económicos antes del accidente En los últimos años el circo había tenido problemas para atraer al público Y se había visto portado a recortar el presupuesto La tragedia también ha levantado inquietud sobre la seguridad de los espectáculos circenses Mientras la investigación continúa, la comunidad llora la pérdida de Marta y Dori Así como el futuro incierto que se enfrenta al circo de los hermanos Nelson Es un momento duro y triste para todos los implicados Y la administración del circo ha prometido hacer cuanto esté en su mano Para averiguar qué ha pasado Es que yo creo que no fuimos nosotros Siendo que aquí no me pueden hacer nada, ¿no? ¿Hay algo? Es que no sé qué tengo que hacer, tío Tengo que hacer algo más aquí Está por aquí, ¿no? El bicho ese No te creo ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar Madre de Dios ¿Y qué más ahora? Aquí vuelve a haber algo Es el altar ese, ¿no? Es que no sé qué tengo que hacer A ver Esta es nuestra cama, tío Por aquí hay más caminos Podemos probar por aquí A ver A ver qué hay Por aquí hemos venido, ¿no? Es que no sé dónde estoy Es que no sé dónde estoy ¿Quién ha visto? Está aquí Si hago ruido viene ¿Qué es esto? Groceríes Voy a mirar Si hay algo aquí Tengo que ir así Aunque sea lento Porque es que si no me pilla A ver si hay algo aquí Hostia, muy mal, ¿no? Esto ahora Mira que hay una tienda Vale, o sea ¿Es como que tengo que ir entrando? Me despidieron las dos semanas Voy a que encuentre algo dentro Vale Aquí yo creo que no entra No puede entrar A ver Bien Hay que encontrar pistas Walter Quería hacerte saber Que he tomado la decisión De prescindir de tus servicios Aquí En efecto inmediato Sé que has pasado por mucho Últimamente Y que necesitas el dinero No obstante La seguridad Y el bienestar De mi plantilla Y de mis clientes Son lo más importante Y no puedo olvidar Que se pongan en riesgo Te deseo lo mejor Y espero que te tome esto Como una oportunidad Para reflexionar Y hacer cambios posibles En tu vida Si necesitas cualquier cosa Siéntete libre De conectarme De andar a ayudarte Pero no puedo dejar Que sigas trabajando aquí Derek era un buen tipo Yo no sabía Que hacer con mi vida Aparte de beber Que cago en ese Especie de cubo O sea que donde Ahí debería haber otra bola De estas ¿No? Joder Pues no la he pillado Mira al bicho A ver como es Ahora que aquí Como no puedo entrar Si es como la mujer Pero bueno Lleva una ropa rara Tío El problema es como Me voy de aquí ¿Por aquí me puedo ir? No Es que ese es el problema Que ahora la tengo delante Si voy por aquí No me ve Bien Pues nos vamos Voy despacio No tengo prisa Voy a ir así Sin prisa Prefiero ir despacio Volver a entrar Sí Porque Yo creo que Cuando Mientras está Esta protección Así Es porque no he pillado Lo que tenía que pillar Luego ya desaparece Vale Míralo Será eso rojo Tío Si estaba aquí Lo tengo Bien Está por aquí ahora Voy a volver Este estaba cerca Realmente Parece que los cables Son los que te dicen Para donde hay que ir Tiene pinta Entonces el otro Debe estar por el agua Pero claro El agua Si o si hace ruido Con lo cual Mal asunto Vale Vale Entonces Uno era aquí Y nos falta uno Ahí hay una luz No No me deja Ah bueno ¿Por qué me ha visto Tío? ¿Por qué me ha visto? Buah Vale Pero dos están puestas Qué susto me he dado Tío Vale Estoy No Aquí no puedes entrar Jeje Jódete No puedes entrar Bien Feliz cumple papá Espero que sepas Que eres el mejor papá Del mundo Gracias a ti Ya mamá Puedo pasar todos los días En mi lugar favorito Del mundo Sé que a veces No estás contento Porque olvido hacer mis deberes De verdad que intentaré Acordarme más a menudo Lo prometo Mamá me ha ayudado A prepararte una tarta Podemos comerla juntos Cuando vuelva de ensayar Podemos ir después Juntos al lago Aunque tengo que darte Un regalo Espero que tengas Un buen día ¿Vosotros creéis Que lo hemos hecho Nosotros de verdad? Yo creo que no Vale Pues ahora tengo El problema Que Está aquí De aquí no se mueve Es que no sé Cómo saldré De aquí ahora Es que va corriendo Tío Lo demás que Vale Vale Ha vuelto a parar Un poco ¿No? Qué putadón ¿Por dónde voy? Va Qué putada No puedo pasar Tío Está quieta Ahí Es el puente Creo que no ha sonado Creo que no ha sonado Vale ¿Y ahora? ¿Dónde tengo que ir? No Ya sé dónde estoy Esta zona es horrible Tío Es que es la zona jodida Vale 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 Por aquí No hay No hay Campanas de los narices Muy bien Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahora con mucho cuidado Aquí Por favor No la liemos Vale No liarla Aquí Va Camino No 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 Se ha bobeado No 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 puede ser Vale Ya tengo Tengo el orbe Me la pela Tengo el orbe 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 Los fenos no me lo habían quitado ¿Eh? Oh Que zona más mierdosa Tío Ahí está nuestro tren fantasma Tal vez me saque de esta maldita pesadilla ¿Puedo pasar ya? Ahora sí Vámonos a ver qué pasa aquí Tía puta Qué mal rollo Tío Lo del Bicho este que se mueve A ver qué tendré que hacer ahora Aquí Buah Dime que ahora no tengo que hacer nada Oh oh Esto es al circo, ¿no? Bueno, no voy a hacer nada Porque parece que Él me dice dónde tengo que mirar mejor Uh-uh Bah Mata win I don't remember this part Oh oh A ver ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Este soy yo Esto sería cuando se conocieron, ¿no? Vale Tuvieron a Dori, ¿no? Se hizo mayor Vale Es un poco todo lo que sucedió, ¿no? Como Si lo hicieran en una En un carrusel de estos El circo Y aquí alguien cortó las cuerdas Oh, Dios, no No, 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 no Es esta, ¿no? Vale ¿Qué pasó? Bueno, estoy en casa ¿No? Parece que hemos vuelto, ¿eh? Joder, ¿ahora qué? De vuelta en casa ¿Viene despertado? Como una alarma, ¿no? Joder Menuda pocilga Desde luego Qué asco esto Anda ¿Qué es ese ruido? ¿Hay algo aquí? No Pero parece que es de día, ¿no? Nada De día no es Todo se desmorona Hostia, está hecho una mierda, ¿no? Remember Recuerda Ostras Oh Madre de Dios Lo que hay aquí, ¿no? Por favor Por favor, que no vuelva a salir la mujer, ¿eh? ¿What? ¿Qué? Hostia, es como si fuera un decorado, ¿no? Todo es un decorado que hemos creado, tío De la casa De la casa y todo, ya Increíble Hemos Lo hemos construido nosotros, tío Mira al amigo otra vez ¡Hala! No va No va Qué fuerte, tío Buah Y esto también La parte del circo Todo, todo es un decorado que hemos creado, ¿no? Mira al ángel que veíamos Lo hemos montado nosotros Hemos de apretar, ¿eh? ¡Hala, tío! Pues nosotros Y vuelven a caer ¡Oh! Vaya tela, tío Qué mal rollo, ¿eh? Qué siniestro Está guardándose Hostia Otra vez Pedazo de decorado, ¿eh? Que nos hemos montado ¿Por qué hay cámaras en nuestra casa? ¿Quién nos observa? No entiendo nada de lo que está pasando Solo quiero salir de aquí Mira todos los cuadros Son iguales Rojos Buah, aquí estaba la amiga, ¿eh? Es como que nosotros nos hemos creado Todo este decorado, ¿eh? Mira, este es el personaje que vemos Con la... Que es ella, ¿no? Sí Sí Ay, no No, otra vez no, por favor Está lleno de cámaras ¿Cómo? ¿Qué dices? Es una máquina gigante Hay que volver, ¿no? ¿Qué demonios estoy? Otra pesadilla No, no Hemos creado algo Muy bestia, ¿no? Mira la sala esa Donde habíamos montado Todo el percal Pero ahora no puedo interactuar, ¿eh? Con esto ¿Apunta algo? Mira, mira, mira Todo, todo lo que hemos estado haciendo Era una... Era una atracción Incluso el tren Qué fuerte, tía Otra vez Tenemos que volver Sigo las... Supongo que sigue el ruido, ¿no? No No sé No lo he cargado Señala algo, pero No creo ni que Es algo especial, ¿eh? Mira, aquí habíamos hecho eso Ahora me deja Hemos de buscar una salida O algo Pues en algún lado Hemos de buscar una salida No tengo ni idea No tengo ni idea Ah, aquí Vamos a desmontando esta... ¿Esto lo he hecho yo? Creo que estoy fuera de la casa Dimo que esto es una salida Sí, seguro, chaval Escapa Escapa de casa Hostia O sea, hemos salido De la casa esta De la pesadilla, ¿no? Será verdad Que hemos escapado No me lo creo Solo hay más salida Oh, oh Buah ¿Por ahí se puede? Mira, mira Lo que habíamos liado ¿Cómo coño Acabe aquí? ¿Por qué hay un ordenador aquí? Sujeto a 07 ¿Se supone que este soy yo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estaba yo haciendo aquí? Puerta de la casa de error Puerta de las instalaciones cerradas Error al cargar Tengo que hacer algo, ¿no? Gran final circense Error al cargar secuencia A ver Supongo que tenemos que hacer algo aquí, ¿no? O lo mejor no, ¿eh? Hay que abrirles a otro lugar A ver A ver Qué fuerte, ¿no? No sé No sé qué tengo que hacer ahora Es que desde el ordenador Tampoco puedo activar nada Ah, mira Un café ¿Me hago un café? Ah, cajón Mucho cajón Pero no hay nada En los cajones Una cartuchera vacía Una cartuchera vacía Posible huida detectada, dice No sé No sé No sé qué tengo que hacer Ah Ya está Era eso Hemos salido, tío Me han disparado o algo, ¿no? ¿Quién es el que me ha disparado? No sé Parece un taller A ver Pobre, la espada Vamos a descubrir un poco Vas a hacerle dos instrucciones de montaje del dormitorio Segurarse de reemplazar las botellas rotas Usar los placebos Las únicas medicinas reales deberían ser las analgésicos Recordar esconder la llave en la caja de música Usar la llave maestra Para cerrar después la puerta Dejar la figura a simple vista El objetivo es que interactúe No una búsqueda del tesoro Hostia, no sé dónde está jugando con nosotros, ¿no? Las postales solo se pueden usar después de un nuevo ciclo Increíble Creíble Es como si han estado jugando con nosotros Pero con el jugador también, ¿no? Nosotros mismos Hostia, qué fuerte, tío Mira, ahí la caja registradora del circo Las máscaras Está roto Mira, 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 mira Qué fuerte Ya, ya No lo han regado en días Como dato curioso, ¿no? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Oh, Dios Creo que está muerto ¿Quién era? Estamos recordando, ¿no? Área restringida Tal vez podría abrir desde otro ordenador Cerrado, cerrado A lo mejor este tío tiene una llave ¿No? Bueno, vamos a mirar fuera Aquí sí Seguro que están jugando con nosotros todavía La instalación se encuentra en aislada En estos momentos Por favor, mantenga la calma Y continuemos su trabajo de costumbre Se levantará la herramienta En cuanto se resuelva la emergencia Para mostrar una información Consulte con su supervisor ¿Y qué había pasado? Vale, esta es, ¿no? Genial Hemos abierto esa Están todos muertos, ¿eh? ¡Lol, lol, lol! ¿Me los he cargado a todos? ¿Qué hacían en este sitio? Puedo moverlos Pero bueno, no sirve de mucho, ¿no? Ay, por eso decía que había una pistola Con el cargador vacío Porque a lo mejor nos lo hemos fundido nosotros Cuando volvimos a entrar, ¿no? A ver Forma de selección El sujeto acercándome aparecía en la pantalla frente a mi casa Pero aquí pone que Liam Kenley Ese no es mi nombre ¿Qué cojones está pasando aquí? Hostia, ¿se puede leer o algo? ¿Será este el nuestro? Registro de presentación de 86 El sujeto se despertó durante una pesadilla No dispone de detalles No hay signos de que guarde relación con recuerdos residuales Se comportó de manera extraña cerca de las pasarelas de acceso El equipo de detenimiento lo investigará Todavía no hay indicios de recuerdos residuales Debería haberse producido ya el cambio de subconsciente El comportamiento anormal Se recomienda la financiación de temporada del ciclo Dejó la escuela secundaria 15 años En relación abusiva de sus padres O él lo obligaron a cortar lazos Muy pronto en su vida Se unió al ejército de temprana Pero dejó al cabo de pocos meses Volvió a ver Una persona que volvió Pero que no tiene No tiene mujer ni hija como nosotros En este caso O en el sueño, vaya A ver esto Podríamos ser el candidato ideal Para implantación de recuerdos O sea, están buscando algún sujeto Que sea fácil de engañar ¿No? A ver aquí ¿Qué nos decían? Parece el candidato ideal ¿Seremos nosotros? Porque eso es muy simple Básicamente También este El Glyn Edwards También Vale, era como pruebas Departamento oscuro abierto Hoy abierto Autorización salida Bien Todavía no me has mandado El informe de posibles sujetos Que me dijiste Me vendría genial Si puedes enviarlo la semana pasada Todo bien por ahí Me han llegado rumores Sobre que han aislado Vuestras instalaciones Espero que no estés Hasta arriba de trabajo Vale, y lo de las instalaciones Vale, hemos abierto puertas No creo que me tenga que preocupar Ya de nada O sea, en plan de que me ataque nadie Ahora ya Solo Que debemos intentar Entender un poco que ha pasado Y también salir de aquí He abierto otras puertas Por un lado Ah, vale Hemos de acabar Abriéndola todas También hemos abierto esta Nos los cargamos a todos Aquí Ese bala Pim pam Aquí están los servidores Es donde nos evaluaban ¿No? Supongo Madre de Dios Lo que hay aquí liado Vale Hay más Posible huida Diría que ya nos Nos vamos a escapar Ahí está de nuevo Sujeto 07 Liam Kenley Vamos a buscarlo ¿No? Contenido Todos los demás fallecidos Pero Luego hay la Alicia Smith Y Elizabeth Holland Que todavía están ahí ¿No? Los demás ya han muerto Increíble Voy a abrir las puertas Que me dejen ya Otra más Solo quedará una Perdón Somos el 07 El cambio En los supuestros Conocionantes De lo esperado Los buenos cenarios Usados en recuerdo artificial Puede tener efecto El sujeto ha percibido El estado de desastres Del dormitorio Vamos Que hacen experimentos Busca algo En una esquina De Marta Sería la cámara Yo creo Que es cuando Debemos descubrir Que nos Nos están investigando Anda Espérate Pasa con el parque O sea En función de lo que van Soñando Les montan ¿No? Lo que quieren Lo que queremos Lo que quieren Vaya Agita además No se haga tocar La cicatriz De la pirna Voy a verse A la aparición De recuerdos residuales Se recomienda El inicio De un nuevo ciclo Vale Vale Corporación Norn Todo esto Está activado A ver Instalaciones Encuentras Va 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 Ha solicitado De volver Actualizaron Los datos En la casa Dos Me fequé Enquejara No estaba En su puesto Hasta se dejó El arma De la mesa Joder Creo que se había ido A tomar un café O una movida Sabe Dios Lo que pasaría Si uno de esos sujetos Drogados Llegase a encontrarse La puta arma Ahí tirada Tienes que hablar Con ella Porque Como vuelva A ver algo así Te pediré Que le abras Un expediente Si si Ya Te lo he pedido Pero podéis Quedaros con mi turno Pa 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 Ah Hacía de pizzero Este Hostia Que fuerte Vale No creo que haya Nada Aquí Vale Venga Seguimos Hay que ir A buscar Otra puerta Abierta Y yo creo Que No deberían Quedar Muchas En principio Hemos esto Esta Ya tenemos Ahora también Esta Y como veis Queda Esto Porque La otra Sigue Cerrada Vale Nos hacen pasar Por todo Vaya Vuela Mira tío Mira 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 Que tienen aquí En función De los sueños De Dark at Sea En función De los sueños De cada uno Le montan Su propia Historia ¿No? White in secret Mira El nuestro Jeje El circo Muerte En el circo Tío Esos son Los sueños Que generan Leave War Behind Que fuerte Tío Mira Mira Material Del circo Los cuadros Aquí lo preparaban Todo También Claro O sea La niña Es un Experimento ¿No? Nuestros estudios Han demostrado Que Complementar La medicación Con estímulos Visuales Ayuda A implantación De recuerdos Sobre todo En casos En los que El sujeto Empieza Reprimiendo Desde un primer momento Parte del Recuerdo Artificial Para continuar Estamos reconstruyendo Nuestras caras Para incluir Escenografía De fácil adaptación A cada Recuerdo Específico Esto Junto a un cambio En nuestra Mediación Debería incrementar Las alucinaciones Visuales De los sujetos Los objetos Falsos Y los apagones Deberían suponer Suficientes estímulos Visuales Para la mayoría De sujetos Las salas Especiales Se reconstruirán Cuando sea necesario Pero deberían ocurrir Solo en casos Aislados Esperamos un gran Aumento de la estabilidad En la longevidad De nuestros Recuerdos Artificiales Increíble Tío Vale Recuerdos Falsos Ya solo queda El sujeto 07 No No son reales Amigo ¿Pueden meter Todos estos recuerdos Falsos En mi cabeza? No me lo puedo creer Oh oh Asesinato Familiar Traumático El sujeto Es despertado Y parece Desorientado Parece incapaz De recordar Ningún dato De su vida Pasada Se introdujo Al sujeto En la casa Modelada A partir Del entorno Familiar De su Recuerdo Artificial Es capaz De identificar Y reconocer La casa Como suya No obstante Parece ignorar El estado Actual De la misma El sujeto Encontró Una fotografía De su mujer Y su hija Marta Y Dori Es capaz De reconocerlas Como su familia Y puede recorrer Información básica Sobre ellas El sujeto Parece no recorrer Las partes Traumáticas El sujeto Está buscando A su mujer Y su hija Subconsciente El sujeto Parece estar Alterado Conclusión Inicial La sustitución De los recuerdos Ha sido un éxito En el que Respecta a implantar Recuerdos artificiales En la mente Del sujeto También se ha observado La omisión De partes Del recuerdo Artificial Pero no hay Indicios De la aparición De recuerdos Previos Residuales La percepción Del sujeto Se ve alterada Con el propósito De justificar La omisión De dichos recuerdos Bah A ver Sigue todo bien Entre nosotras Como no apareciste Intenté llamarte Quiero saltar Contestador Va todo bien Por favor Llámame Lo de las instalaciones Aquí había un romance ¿No? En medio Tenemos una petición Urgente De hacer De hacerle A su equipo Con el fin De asegurar La próxima Petición De fondos Tenemos que Parar Nuestro primer Ensayo Con éxito Se pedirán Todos los detalles Necesarios La única condición Hacer una Modificación Que se pueda Verificar a largo Plazo Los detalles De la modificación Quedan en su dirección Lore Mipsum Eso es como el texto Cuando aún no está escrito Ponen eso ¿No? Hay que Prepararlo bien Oh Señorita Rodríguez Tengo una solicitud De modificación Para el recuerdo Artificial Muerte en el circo Que está usando Actualmente El sujeto 07 Debido a las Circunstancias Especiales Que rodean Al sujeto Queremos tomar Todas las precauciones Por siempre Para aumentar La compatibilidad Del recuerdo Nos gustaría Que Marta Fuese Oriunda De China La investigación Exhaustiva De su pasado Sugiere que Podría encajar Mejor En la época De la mutación En la que Está basado El circo Además Es razonable Asumir Que el sujeto Le resultará Más familiar Si tenemos en cuenta Su último lugar De residencia Esperamos Que insta Modificadamente La estabilidad Del recuerdo En un 5% Como mínimo Esté preparada Para en caso De ser necesaria Rezar más cambios Hostia Que fuerte Ay que manía Vale Pues Control de puertas Solo quedaba estas Todo hecho Que lástima No se puede abrir Eso Te quema Todo esto Uy Perdón Vale Pues hemos abierto Ya yo creo La salida No Tenemos que ir Aquí ahora ya Antes ¿No? Área restringida Joder Es como volver Al circo Tío Casi esto Me mola Un pelo He visto esto Antes Creo Mejor es otro Recuerdo 7 Vamos a buscar El 7 ¿No? 2 1 2 3 4 Y el 7 ¿No éramos el 7? Bah Que mal rollo Me van a encerrar Me van a encerrar otra vez Hostia tío No me digas Que me han vuelto a encerrar Yo no quería Ya está Otra vez Y volvemos a empezar Pero están todos muertos ¿No? Jo Espérate Que este es otro sueño Ya Que fuerte ¿Y ahora qué? Vale Ahora sí que ya somos El personaje ese Hago lo que puedo Vale Supongo que es cuando Contacta con este laboratorio Me hicieron Me hicieron Supongo pruebas Para ver si era un Si era apto Para esto ¿No? Querido señor Kenley Hemos embargado El Honda Civic En Madrid Debido al incumplimiento De pago Tenía muchas deudas Y supongo Que los laboratorios Pues le hicieron Una oferta Como algún experimento Y el tío Lo aceptó Y ahí está Como un experimento más Liam Lo siento Eres un buen chico Pero no soporto Tu forma de vida Creía que conseguiríamos Hacerlo funcionar De alguna manera Pero me equivocaba Si quieres que otra persona Forme parte de tu vida Tienes que cambiar Aunque pienso Que ya lo sabes No me llames Y te presentes aquí Sara Vale Vale Era lo que decíamos Que no tenía realmente Un arraigo Con alguien concreto Y al final No tenía nada que perder ¿No? Podría empeñarlo Pero debe ser De su padre ¿No? Claro Es el reloj De su padre Lo único que le queda De él Que era lo que decían Vale Bueno Supongo que esto Ya será lo último Puedes encontrar Puedes encontrarnos Mil dólares Para cada participante Pero el dinero No me vendría mal Vale 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 Hay que resolver esto ¿No? Estoy mirando Vale Esta es la parte 1 Joder Puedo ver Puedo ver un trozo De papel Está atascada Vale Triángulo Tiene unos símbolos Estoy mirando Aquí se podría insertar Algo plano No tengo ni idea Tío Será el último puzzle Que me falta Para acabar el juego Era una pila Me queda una pila Perfecto Tengo la pila en el inventario Una llave extraña Escondida Una llave extraña Escondida ahí Anda Un disco translúcido Con una especie De símbolo En el medio Disco translúcido Dos Vale Esto es para poner Los discos Vale Pero me faltan Más El 1 Vale Y me falta Abrir este Está atascado Aquí hay algo También Amigos Aquí Antes de cobrarle Pilas No sé Ya le hemos puesto Tío A ver Ah Que le falta Otra pila Tío Tenemos que buscar Otra pila A ver I ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Nos vemos ¿Verdad? ¿Verdad? Está atascada. Vale. Esto es para poder ver las cosas y hacer el símbolo, ¿no? Es que me falta esta. A ver. Creo que... 1, a ver. 4 cuadrado. El 4 es un cuadrado. Vale, vale, vale. El 4 es un cuadrado. Tengo que buscar, ¿eh? El 2 es una redonda. Aquí. A ver, el 1. No puedo. No puedo. Lo muevo. Joder. ¿Cómo se mueve esto ahora? Puedo. Y, coño. A ver. El 1 es un triángulo. Mira, si lo tienes delante, este es el triángulo. A ver. Falta el 3, el 5 y el 6. El 5. Vale, lo tenemos. El 3, redonda. 3, redonda. El 5, vale. ¿Está? Sí. Tenemos. Ahora. Tenemos de. Poner el último disco. Bien. Y ahora ya, teoría. Vamos de mover esto para que salga el triángulo, ¿no? Entiendo yo. A ver. Que no le acabo de pillar, ¿eh? Ah, mira. Ahora, hostia. No va a salir del cubo. Está sonando. Podría ser una pista. Eso está a la vuelta de la esquina. Debería ser fácil encontrar. Entrada extraña. Coger. Vale. Lo tenemos, ¿no? El billete dorado. ¿Puedo irme? No sé. Qué bueno. Supongo que tendré que buscar otra pista. No sé qué estoy haciendo. Está guay. Está guay que el final. O sea, de la historia no se termine ahí. Sino que tengas que volver donde. Cómo empezó todo. Y resolviendo el puzzle. Me parece muy original. Vale. Pues por fin logramos salir. De. De la habitación. Y ahora no sé qué tenemos que hacer. Es como que hemos de ir encontrando pistas. Entiendo para. Para ver cómo llegamos. En qué momento. Llegaron a. A contratarnos. Para meternos en esa. En ese laboratorio. ¿No? Para hacer experimentos con nosotros. Por lo que vemos. El personaje. Pues. Le iba fatal. A nivel de. De. Dinero. Puede que algún día. Vale. Que no podemos comprarnos nada. ¿No? Está. El hombre en la miseria. Básicamente. ¿Qué? Oh. I should just look for another job. What am I even doing? Is probably some kind of scam, right? Saque podría meterme por ahí. me hace gracia porque más o menos te dirigen mucho hacia donde tienes que ir esto esto es uno de los momentos en los que estamos en el sueño ¿os acordáis? que habíamos visto esto ya lo he vivido yo esto o sea que en algún momento sí que realmente tuvimos un momento de lucidez ¿veis? y esto es justo lo mismo que hicimos no sé qué cojones estoy haciendo ahora mismo pero bueno una recreativa no va nada por aquí esto está cerrado qué siniestro el teléfono que veíamos en la pesadilla también a ver y cómo abro una cabina telefónica eso es nuevo ¿y ahora que Liam? tengo que llamar fijaros hay unos símbolos aquí ¿no? será el número que hemos de marcar vale a lo mejor hay que contar cuántos hay de símbolos de estos ¿no? a ver mira fijaros no sé si hay de los su puta madre ya me ha dado el sustazo tío encima que se baje la cámara tío cada vez joder vale me ha dado el susto tío y no puede salir ahora ya hasta que lo encuentre no entiendo yo mira hay aquí vale este es el 7 o sea que el primero es el 7 hemos de buscar los símbolos y una luna y una corona es que no lo veo los otros la luna el 8 la corona el 1 1 8 7 no perdona que este es el primero 7 1 8 vale esto empieza a ponerse interesante la madre que me parió que susto me ha dado eso vale bien mira las mismas cámaras veis ah aquí empezó todo supongo no esta no se abre como suena ese bajo parece un local de mi agrado urd ya nos están vigilando aquí mira el símbolo de la de la empresa hostia es como una cárcel que bien esto es aún más espeluznante encuentra lo que buscas parece que estoy en el sitio correcto encuentra lo que buscas ya se le dieron aquí esto es pues lo que buscas es si no lo que buscas aquí lo que buscas quiero hoy yo yo que buscas Joder, no puedo pasar por aquí. A ver, seguimos. Aquí hay alguna señal, ¿no? Where are you going? ¿Dónde vas? Ah, este es el de mujeres, ¿no? Esta puerta no pinta nada aquí. Tiene como un sensor. Ah, la entrada. Genial. Pues hala. Míralo. Y aquí están las celdas. Y aquí empezó todo. Y entramos en la 3. Aquí es justo donde acaba, donde nos... Donde nos pillaron. Ya, ya, ya. Muy bien. Lo que tú digas. Pero me caguen. No tengo otro remedio, ¿no? Pues aquí empieza todo. Un último rompecabezas. A ver. Y como un reloj. Otra vez la cajita. Vale. Una última prueba. Venga. Start con el tiempo, ¿no? ¿Qué hora? No puedo hacer nada, ¿no? Hostia, que he perdido algo. Hostia, ¿qué ha pasado? No sé si este tiempo de carga... Ah, no, no. Estoy bien. Esto no puede ser real. Mi verdadero nombre es Liam Kenley. Vale, ahora recordamos. ¿Esa era mi vida? No me lo creo. No soy reales. Hay alguien más, ¿no? Hay más gente, tío. ¿Y no puedo salvarlos? No creo. Hay que irse, ¿eh? ¿Qué? No tiene sentido por resolverlo ahora, pues no. Hostia, esto no estaba. Solos. Parece que no hay corriente. Joder, otra vez. No hay corriente. Persona autorizado. Mira, un coleccionable también. No tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí ahora. A ver. Yo no veo nada, tío. Debo restablecer la corriente. ¿Cómo? ¿Me hay otra puerta? Este debe ser el generador. Parece que no funciona. Hay que buscar uno que funcione. Vale. ¿Están todos rotos o qué? No sé. No sé. Es que no veo bien, ¿eh? A ver. Esta es la que ha entrado, ¿no? Yo imagino que... Ah, a lo mejor en este tenía alguna. ¿Algún generador? Mira. Joder. Ah, míralo. ¿En serio? Bueno, pues vamos al otro. Vale. Con esto restablecemos la luz, ¿no? Bueno, la corriente, vaya. Oh, qué bien. Gracias. Bien. Vamos a activarlo, ¿no? Debo restablecer la corriente. Pues ya lo he hecho. Ah, vale. Aquí. Perdón. Corriente restaurada. O sea, esta máquina antes. ¿Qué demonios he hecho? Oh. No me deja. Bueno, pues vámonos. Podríamos. Podríamos. Bueno, vamos a probar. No se abrirá, claro. Tarjeta. La verdad es que se están regalando bien, ¿eh? Bueno, al menos como está todo encendido. Podemos mirar por aquí, ¿no? El señor Baker se recupera milagrosamente. El senador Baker se ha recuperado en su mente de un gilón inspirado. Son de los hace mucho que su portal reveló que fue ingresado en el Instituto de Cuidados Neurológicos de Fénix. Las declaraciones oficiales solo mencionaban el descubrimiento súbito de una enfermedad cerebral. Pero circulan rumores de que padecía Alzheimer precoz, lo que repercutiría en gran manera en su carrera política. Durante una esperada conferencia de prensa que se celebró esta misma mañana, el senador Baker apareció en un perfecto estado de salud, confirmando que le habían diagnosticado un tipo de demencia poco común. Sin embargo, gracias a un nuevo tratamiento experimental, ya se ha recuperado por completo. Mientras que muchos celebran su destacable recuperación, algunos miembros de la comunidad médica lo consideran un simple artimaña política, ya que afirman que todavía no se ha desarrollado un tratamiento que pudiese lograr semejante recuperación. ¿Eso ha sido cosa nuestra? O sea, es como que esto era para hacer pruebas, ¿no? Muerte de los últimos sujetos. Hemorragia cerebral. Claro, que al final este tratamiento no es final y acaban muriendo, ¿no? ¡Joder! ¡Initiate el siguiente ciclo! ¡Fuerda investigación requerida! ¡Dr. Ian Keller! ¡Ah! ¿Tengo que arreglarme yo mismo la cabeza con esta máquina? Parece que sí. No tengo tiempo para ninguna investigación exhaustiva, tengo que intentarlo. ¡Tengo que intentarlo! ¡Mírala! ¡Venga! ¡Uf! ¡Oh, mi cabeza! ¡Focus! Vale. Vale. Esto ya lo había visto. Buscaban esto, ¿no? Como un remedio para ayudar al político ese, ¿no? Supongo que financiado por ellos. Vamos a intentar salir, ¿no? Yo creo. Si puedo. Yo creo que a lo mejor podemos... Las dos opciones, ¿no? Tengo que usar la máquina para fixar mi cabeza o me voy a morir. Ah. Pues qué bien. Tengo que hacer algo aquí dentro a lo mejor, ¿eh? Activar eso ahora. Vale, vale. A lo mejor tengo que activar esas cosas que había visto antes. Bien. Vale. Disco de memoria. Coger. Vale. Vale, vale. Debe haber varios, ¿no? Pero... ¿Solo uno? ¿Necesito? Código de autorización. Necesito la contraseña. Vale. Yo creo que esto debe ser... Sí, ¿cómo? ¿Cómo se la contraseña ahora? ¿Sabes que la tarjeta identificativa tenía una...? Una cosa ahí, pero ahora... A ver... Bad's Word. ¿Cómo? Verdandi. Verdandi. Ah, vale. De esta manera la escribimos. Disco de recuerdo. Nosotros, ¿no? Subject 7. Hostia. ¿Qué es esto, tío? Me parece que tengo que configurar estos módulos. Hostia, ¿esto qué es? ¿What? ¿Qué módulo? ¿Qué módulo? Sí, qué hostias, tío. Módulo 1. Míralos. Los módulos. Bueno, sé qué tengo que hacer con esto. A ver. 5. 4. No sé. Módulo 1. No tengo muy claro qué estoy haciendo aquí. Pues imagínate yo. Será tan sencillo como esto. Ah, tiene un orden, ¿eh? Creo. Vale. Este está bien. No entiendo. Vale. Pues no sé. Al final yo creo que no sigue un orden concreto. Tengo que ir probando. A ver. Configuración requerida. B. Vale. Aquí dice algo, ¿eh? 4. Bromo. Y dimexticilin. Bromo. Bromo. Vale. Ejek. Bromo. Bien Ahora sí Está hecho polvo el amigo, que cada vez va peor Vale, tenemos otro Me queda este Este me da una pista, configuración requerida B Este es el número 9 El 9 Y pone una B, es que no entiendo lo de la B No entiendo ¿Qué hacer? ¿Como una B? No entiendo nada de esto No sé qué he hecho No tengo ni idea No sé qué he hecho Pero bueno, ha funcionado Me da igual Vale Y me queda una, tío Esta sí que no tengo ni idea de qué va Módulos ESM Que es el número 7 El número 7 Voy a trastear, a ver Es el único que no he trasteado un poco Vale, este se ha encendido Bien Este parece fácil La máquina está lista Ahora sí Pero aquí no sé si Tengo que activarla La verdad es que las pruebas estas Esta última era muy sencilla Lo que pasa es que no la había trasteado al principio Alguna la del cerebro No sé que Cómo lo he hecho La verdad Si os soy sincero Iniciar el proceso Puede que esta vez mi cerebro mantenga los malos recuerdos Vamos Solo tenemos Solo una opción Que es probarlo Y a ver qué pasa Bueno Lo tenemos Joder Ha costado un poco esta zona No es que fuera muy difícil Pero Era rara A ver qué pasa ahora Venga Otra vez No sé Vale Parece como que Todas las Aquí ya no me queda nada Tan solo quiero olvidarlo todo Tan solo ansio Volver a tener un momento En el que Crea que todo está bien A ver si lo hemos logrado De estos puntos de cargado Tremendos Algo me dice que no va a acabar bien esto Vale Efectivamente Bienvenidos otra vez Nos la ha vuelto a liar Increíble No hemos escapado No No puede ser verdad Se acabó Me he cagado de miedo al final Vale Pues nada Así ha sido Reveil Al final Parecía que podíamos escapar de todo Pero no Es como que ya Nos ha consumido El sueño Y al final No podemos salir ya De ese bucle Bueno Juego interesante La verdad En algunos momentos Se ha hecho un poquito Un poco Quizá lento Este final Este trozo final A la hora de resolver Los puzzles Pero la verdad Es que me ha gustado El que no se terminara De esa manera Que te diera una falsa sensación De que Podías salir de ahí Ver un poco Como Como nos captaron Como Entramos ahí dentro En realidad Ese personaje Ni tiene marí Ni mujer Ni hija Sencillo Simplemente Somos un experimento De ese laboratorio Que Bueno pues estaba buscando A una cura contra el Alzheimer Y al final Lograron Algo que no fue Del todo Correcto Así que Bueno pues nada Hemos hecho Estos dos días De este juego Y ahora si Nos acercamos A Halloween Empieza mañana Mañana estamos en Halloween Y traemos también Un juego Que es También cortito Pero la verdad Es que da Mucho mucho miedo Así que nada Espero que os haya gustado Este Y nos vemos Muy pronto Os dejo con los créditos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!